Bueno, buenas tardes. Voy a hablar un poco sobre domotica echada con hardware libre en la plataforma conocida como Arduino. Mi nombre es Iban Camilo Ruiz, miembro activo del grupo Linus Universidad Distrital, estudiante último semestre de ingeniería electrónica. Y pues vamos a iniciar. Como resumen del proyecto, pues se quiere utilizar el hardware libre y ver las ventajas que tiene respecto al hardware propietario. También vamos a tratar de unirlos el microcontrolador a internet, darle un acceso web por medio de los módulos que tiene Arduino. Tenemos la posibilidad de diseñar PCBs, vamos a compartir toda esta documentación que tiene respecto al hardware libre. Entonces, pues inicialmente Arduino fue un proyecto que creó en Italia para diseñadores, para artistas que querían hacer cosas de electrónica. Ellos se basaron en un lenguaje llamado writing, que lo creó un diseñador industrial colombiano, apellido Barragán. Y pues cogió y integró esto a los libros, que básicamente es similar a un C, con la ventaja de tener la plataforma como tal para programar. Bueno, pues se van a presentar básicamente como tres proyectos. El primero es un control de acceso electromecánico hecho con hardware libre, que en el futuro va a ser implementado en el cloud. ¿Qué es este? Pues la ventaja que tenemos es que vamos a tener la documentación para recalcar el proyecto. Entonces, en el momento de hablar de hardware libre, pues es un poco confuso porque sabemos que el software es algo intangible. Entonces, ¿cómo es esa cosa de hardware libre? Entonces, para hacer la aclaración, se refieren a dar esquemáticos, a liberar la parte del código para que la comunidad lo pueda trabajar y pueda hacer cosas. Más como tal, el hardware físico solo va a ser uno. Uno no se va a poder clonar como en el mundo virtual. El otro indicador de éxito, pues es una interfaz web que pueda monitorizar factores ambientales o pueda controlar algún switch o algunas luces. Y pues ya hable de la documentación que va a quedar. Bueno, se habla un poco de la plataforma Open Hardware. Inicialmente, pues es una plataforma práctica para conocer, de acercarse a la electrónica sin tener sólidos conocimientos. El lenguaje como tal es, está basado en writing, que es el apoyo del colombiano. Y processing, pues en Italia se basaron en él y hicieron un entorno de programación. La marca de microcontrolador es el Amtel, que son los que proporcionaron únicamente al ATmega328, que es como tal el nombre del micro, que lo liberaron. Entonces, acá hay unas especificaciones técnicas de lo que es un micro. Entonces, un micro funciona con, este micro, 5 ópticos, pues tiene 14 entradas y salidas digitales, de las cuales 6 son PWM, que son muy utilizadas para controlar motores, variar la intensidad de la luz o la velocidad. Tenemos 6 entradas analógicas, esas entradas nos sirven para conectar sensores. En este caso, acá tenemos un sensor de temperatura, pero pues podemos meter sensores de humedad, de luz, cualquier cosa, posibilidad de 6. La intensidad por corriente, está entre 1 y 20 miliamperios. Entonces, esto nos limita a que, si vamos a usar más corriente, tenemos que usar una etapa potencia, si no se daña el micro, no da la capacidad. Hablamos de, dos tipos, tres tipos de memoria aquí, la flash, la SRAM y la DEPRO. La DEPRO, pues es memoria, es, viene ya como de fábrica, entonces es una memoria que no se va a borrar. En la SRAM, como tal, esta es la limitancia, la diferencia de hacer hardware, trabajar sobre micros, porque tenemos una memoria RAM de 2 kilobytes. Entonces, prácticamente uno diría que no es mucho, pero pues ahí se puede hacer bastantes cosas. Y la memoria flash, que es un poco más grande, 22K, la usa para almacenar las variables en tiempo real. Entonces, esa memoria solo va a funcionar cuando guarde variables o alguna cosa. Entonces, esta es Bulldover, pues usa solamente 2 kilobytes para integrar el Bulldover, que el Bulldover es lo que hace, es permitir usar el ID de Arduino para utilizar el micro. Entonces, nosotros podemos adquirir el micro de cualquier lado, e instalándole el Bulldover, pues podríamos usar la plataforma Arduino sin necesidad de comprar un micro, es más económico. Entonces, por último, pues la velocidad de reloj. Estamos hablando de 16 MHz. Entonces, pues si hablamos de frecuencia, pues estamos hablando de tiempo, pues el inverso de la frecuencia nos va a dar una medida de tiempo. Entonces, si dividimos esto en uno, vamos a tener una aproximación de las velocidades que maneja el micro, que está en el orden de los microsegundos. Entonces, acá tenemos la distribución de pines del Arduino. La parte roja nos muestra cómo está distribuida en la baquera. Acá la tenemos. Y la parte interna es como tal el datasheet que nos da el fabricante, si queremos polarizar el micro como lo tenemos aquí. Entonces, tenemos el Arduino, lo programamos y con la distribución de los pines podemos hacer un montaje, aparte, sin necesidad de la tarjeta. Pues, descripción de recursos del proyecto. El ATmega328, que se usa para capturar información de los sensores, procesarla y por medio de actuadores se interactúa con el mundo físico. Entonces, usamos un módulo Ethernet, que es una edición que tiene el Arduino. Este nos permite conectarnos al modelo TCPIP, entonces vamos a asignarle un IP al Arduino. Entonces, por eso, por medio del Ethernet vamos a poder acceder por web. Necesitamos un router. El router es un enrutador de direcciones, el cual se va a encargar de asignarle las direcciones a la reina alámbica que tenemos aquí irradiando. Los sensores. Pues, un sensor se define como un transductor que transforma una variable no eléctrica en una eléctrica para procesarla. Entonces, por eso inventemos variables no eléctricas, la presión, la temperatura, la luz. Y el transductor o sensor lo que va a hacer es hacernos esa conversión al mundo eléctrico para poder procesarlo. Como tal, por último, los actuadores, pues, ya nos han anobrado, nos permiten interactuar con el mundo físico. Entonces, en esto podemos catalogarlo con motores, pantallas, teclados o cualquier cosa que interactúe con el usuario. Pues, bueno, este fue el primer prototipo que se hizo. Muy similar a este, pero pues ya les voy a mostrarles la edición que se hizo, el progreso. Es un sistema que funciona por cuatro dígitos y, pues, nos permite activar la, darle acceso al usuario y, por medio de alguna salida, pues, activar una puerta o prender un bombillo o alguna cosa. Entonces, pues, aquí está funcionando. Igual, pues, igual, esta que no le meta la clave no autorizar. Entonces, listo, pues, ahí entramos al sistema y podemos darle una salida para aprender alguna cosa. Entonces, adicionalmente, pues, a esto se le trabajó, fue, en un esquemático, que se diseñó. Entonces, vamos a abrir. Entonces, esto que es un software que nos permite diseñar los circuitos impresos. Entonces, inicialmente, pues, podemos tener el micro, este es el arduino, están las librerías, tenemos la pantalla, tenemos el teclado y vamos a asignar las conexiones de pines. A partir de aquí, pues, a partir de aquí, pues, podemos saltar a la hoja. Entonces, él nos imprime las pistas. Él nos imprime las pistas del circuito. Ya con esto, pues, lo que hacemos es, podemos hacerlo artesanalmente en la casa con algunos materiales, unos ácidos, una plancha, un copé interno transferible o acetato. Y, pues, obtenemos el resultado, obtenemos las pistas. Entonces, eso es parte del hardware libre, compartir los esquemáticos para que las personas puedan, ya de una vez, imprimir su circuito, quemarlo, comprar los materiales y tener un control de acceso disponible. También Arduino es compatible con muchos otros lenguajes de programación, incluye Flash, Java, Processing. Ya hemos, ya hemos, ya he nombrado Processing, es muy compatible con Alfvino. Vamos a mostrar aquí lo que hace Processing. Aquí. Entonces, Processing es un lenguaje de programación para artistas visuales. Entonces, vamos a usarlo para generar una interfaz y interactuar con esta cinta. Esta cinta es una RGB, entonces nos bota a los tres colores y a partir de esos tres colores vamos a poder generar una más gama de colores. Entonces, es muy parecida al IDE Arduino. Vamos a cargar el líneo, creo que está aquí. Entonces, es un lenguaje de Processing que es muy similar a ese, es bastante sencillo de entenderlo. Como tal, él nos genera interfaces. Es una interfaz que en el momento no está haciendo nada porque toca programar el micro primero para poder hacer esa interacción. Entonces, aquí tenemos Processing Arduino. Entonces, tenemos que programar primero el micro, pues acá tenemos la opción de compilar. En donde dice, si ya hay un error, está completo, entonces está bien. Y cargar, pues se va a cargar de programar. Entonces, aquí falta el puerto, porque no lo pones. Sacas unas tarjetas, todo eso es hardware libre. Bueno, pues la que estábamos antes, a ver, ¿no? Para hacer tocan inicial. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Gracias. El pico se programa por un puerto serial, que al final es el mismo USB, lo que es camuflado. Entonces por ahí es que se configura. Vamos a cargar el ejemplo de procesión al menos. A ver si lo vamos a cargar, no habría problema. Lo primero va avisando aquí. Listo. Terminado. Vamos a polarizar esto para que funcionen bien. Entonces ahí ya estaba programado con algo, pero vamos a ejecutar Processing. Y Processing, si nos damos cuenta, la primera línea que usa es una librería serial. Entonces lo que va a hacer es, por medio de la interfaz, va a modificar el puerto serial. Y vamos a tener una interfaz que modifique los colores. Entonces si están bien los colores, conectado todo, pues vamos a obtener la variación. Entonces, estamos en un azul verde, vamos a llegar al verde. Gracias. 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 Es haciendo combinaciones de colores Y pues como sabemos El negro es ausencial de los colores Y el blanco va a ser Pues la combinación de los tres colores Entonces vamos a A obtener Las distintas combinaciones Pues en el momento no está cuadrando esto Con el color real Pero entonces así podemos Generar interfaces que Interactuen con el mundo real Y por medio Del lenguaje para artistas Eso es lo que queríamos saber en el proceso Y vamos a poner En el otro Propuesta Que era pues Un sistema Mótico integrado Con la web Para eso pues Ya les he hablado El módulo de internet Que es este Que nos permite conectarnos Por puertos de internet Al router Y el router En este momento Pues si está irradiando Una red que se llama Soberanía ambiental Ahí estoy conectado Soberanía ambiental Que es el El router que Por un momento Y podemos acceder a él Por web Bueno Entonces acá Eso fue realmente Un cacharreo Llegar a ese switchboard A ese router Que ese era un router de TV Que no encontramos la clave en internet Y podemos modificar la clave El canal Y todo básicamente Entonces Con eso se logró Ponerle soberanía ambiental Y pues lo importante A través de esto Es que podemos conectarlo Por internet Y que el router Nos va a dar un acceso inalámbrico A los sensores Entonces Vamos a volver A mirar El código Que se usó Para Para esta librería Entonces Tenemos algo de soberanía Entonces Pues Como vemos También Se usó Otra librería Esto es Lo que hace La marcha Esta librería Que está hecha En C Como tal Ya es un poco más complejo Llegar a hacer esas librerías Que simplemente La usamos En el código Asignamos una MAC Le asignamos IP fija Porque pues El router podría asignarla Pero pues Es un poco más complejo Y Básicamente Esto Este módulo Nos hace Posible Insertar El código HTML Directamente Pues Cada vez que la Aclarar que Pues Arduino No fue Enfocado Esto En un principio Entonces La interfaz Que está hecha Como en un Java No es muy eficiente Entonces No autocompleta Hay muchas cosas Que uno se le puede saltar Digamos aquí Aquí Que ya la vamos a doble comilla Para cambiar el color Porque Es simplemente Creamos un usuario Cliente De la clase InternetLine Y vamos a empezar A usar las funciones Entonces La principal Que uno usa Es Cliente PrintLine Y Vamos a programarlo Entonces ¿Qué pasa? Entonces Ya Deja Vamos a Esto Y Yo Hacemos El código Ya acabo Y dice Que estamos Vamos a A la EP198 168 110 Lo vamos a hacer Aquí Ya es Una interfaz Web Que está Programada En el Arduino Como tal Es HTML En el Arduino Pues Este módulo Tiene la opción De incrustarle Una microSD De 2 GB Para arriba Con lo que Si podríamos Llegar a hacer Páginas Más complejas Pero pues Como les había Hablamos Un principio La limitancia De los mitos Es que Tiene 2K 32K Para programar HTML Entonces Por el momento Es una interfaz Muy sencilla La idea Futuro Pues Es conectar Esta cinta RGB Para que Desde aquí Accedamos Pero lo que Si tengo Funcionando Es la temperatura Entonces La temperatura Es un Está usando Un sensor Que se llama LM35 El convierte Más o menos Cada 10 milivoltios Por grado Entonces Nosotros Cogemos eso El código Uno Lo ajusta Acá Entonces Vamos a usar La otra El fin de Análogo digital Cero Y acá Hacemos la conversión Básicamente Y acá Pues Yo no Soy experto En HTML Pues Esa es la otra Denta Que Digamos No estamos Manejando Seguridad Entonces Somos vulnerables A Sniffing Porque no Usa nada De HTTPS Por el momento Pues La ventaja Es que Está Cabreado Pero pues Con el acceso Inalámbrico Dale Tocaría Analizar Cómo sería La seguridad Porque pues Vamos a acceder Desde fuera Interna A manejar Las luces A cosas Muy personales De la casa Por acá Les queríamos El refresh Nos va a dar La tasa De refresco Que va a Cargar Automáticamente Entonces Ahí tenemos Un segundo No sé Que la tenía Más Pero pues Ahí está Bien Entonces Básicamente La prueba Sería Aumentar La temperatura Del sensor No sé Si alguien En el público Tiene Un encendedor Excelente No hay fumadores Si no hay visto Porque si Tiene un encendedor Vamos a ver Si Variar La velocidad Bueno Este sensor Aguanta Hasta Hasta 100 grados Centígrados Entonces Era muy bonito Hacer la prueba De chale candela Hasta que Llegar a 100 En el momento Pues Esto No está funcionando Bien Pero Pues Básicamente Cuando le damos Click Él nos va a apuntar A un pin Y nos lo va a encender Solo los tres colores Inicialmente Vamos a usar eso Pues La idea Todo esto Funciona Como Baterías Si se pueden Dar cuenta Ahí La idea Sería Llegar A Utilizar La red Eléctrica A disparar Las luces De aquí O poder apagar El Televisor O prender Entonces Dentro De lo que Tenemos Proyectado Vamos a Activar Unos Este es un prototipo Básico Es un relé Entonces Vamos a conectar Lo tengo terminado Vamos a hacer Esa prueba De las temperaturas Acá Entonces Está funcionando Vamos a Vamos a ver Que él va a empezar De una vez A A crecer Vamos a ver Entonces Ahí está Un incendio Visual Entonces Podemos Dar una alerta De algo Y pues La ventaja Que Pues Ahorita Podemos acceder A Si yo les doy Aclarar el router Accedemos a la red local Pero pues Se tiene pensado Trabajar IPs públicas Para Darle acceso A esta información O Futuro al control Que tenemos Acá bajito Y Con el Adicional De que Vamos a Controlar A Switcheo OAC Entonces Básicamente Vamos a conectar Eso a la red eléctrica Y simplemente El relé Nos va A Disparar El Switch Entonces Como último Voy a hacer Esa prueba La idea De todo esto Vamos a trabajar Es en un invernadero Entonces vamos a Hacer un invernadero Con Monitoring En un invernadero Vamos a Vamos a Cuidar las plantas Mirar Que factores Tienen Y dentro De eso Nos conseguimos Este aparatico Que es un Proyector de LED Que funciona A 300W Entonces Esto es poder Vamos a hacer Esa prueba Para finalizar Y el código Es muy sencillo Básicamente Es El problema De Vamos a Vamos a Un ejemplo Entonces uno Cuando conoce Arduino Uno ve que Todo esto Ya está Ya está Hecho Simplemente Le explican Muchas cosas De cómo hacer Básicos Digitales Análogos Para la que iPad Que es esto Entonces Usa librerías Para Para poder Controlar Eso Memorias En el módulo Internet Hay muchos Ejemplos Del módulo Internet Vamos a Muchos Ejemplos De 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 Pantallas LCD Todo esto Lo tenemos Accesible En el IDE En el Memorio Estaremos Poder estudiar El código Pero para Esta prueba Vamos a Usar uno Tan sencillo Como este Lo que va A hacer Es Encender Y apagar Un pin Acá Lo extendemos Lo mantenemos Por un segundo Que es una gran ventaja En mi creo Que Vamos a Generar Un delay De un segundo Es Delay 1000 Que está En milisegundos Entonces Ya lo exige Un segundo Que Hacer Con Mi procesor Muy complicado Entonces Vamos a Conectar Entonces Esto Funcionó Que nos permiten Que nos permiten Que nos permiten hacer esto es un relé, solamente tenemos que dispararlo con la batería y él nos abre o cierra el circuito del acero. Vamos a hacer una prueba primero sin el acero. Por seguridad vamos a programarlo primero, entonces vamos a escuchar un chasquillo de que él va a estar switchando. Entonces hay que mirar aquí el pin con cuerda, el pin que tengo aquí habilitado es el 3. Vamos a programarlo. ¿Sí lo escuchan? Entonces ya está escuchando un segundo. Entonces vamos a hacer la prueba para que se pueda ver bien chévere. Vamos a prenderlo 15 segundos y vamos a apagarlo 10 segundos. Ya, es lo único que hay que hacer en programación. Solo quedaría conectar eso. Como le digo, eso es un prototipo, entonces bueno, está lo más seguro del mundo. Tengo que conectar esto a la coma eléctrica. Entonces vamos a mirar cómo lo conecto. Gracias. Gracias. ¿Qué siga sonando? ¿Se van a señar? Un saludo. Un saludo. Estos son 300 vatios. Gracias. 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 Pero bueno, si ya se dio cuenta, entonces solamente subprogramar los tiempos y vamos a poder controlar electrodomésticos de alta potencia. Eso sería lo que le quería mostrar. ¿Unas preguntas? ¿Unos comentarios? Dice... ¿Se lo elegir, cierto? Sí. Dice lo... Bueno, es que me gustaría entender cómo usted hace para interrumpir. O sea, el relé interrumpe la línea AC para que... Un relé básicamente es un electroimán con un contactor, ¿sí? Entonces... Entonces es una bobina... Sí, lo pegamos a... Sí, magnéticamente, ¿sí? Entonces la bobina va a un lado, está aislado, ¿sí? Entonces la bobina le metemos un transistor, porque el micrófono como está no tiene la corriente para disparar una vez la bobina, entonces por eso uno le mete un transistor, entonces activa el transistor, energiza la bobina, cuando energiza la bobina... A ver... ¿Pero el relé tiene una capacidad de aguantar esa corriente? Sí. ¿Esa corriente? Sí. De ese relé aguanta 10 amperios. Con 300... Está amparado, es 300 vatios, a 120 voltios, estamos hablando de máximo 2.5 amperios, entonces estamos sobrados. ¿Fordados? ... ¿Fordados? Sí. Eso es el diagnóstico de monstruo de la robina. Eso es simplemente la placa, no tiene que ubicar como los e-words. Entonces, esos ejemplos no dicen listo, mis puertos no van a ser tales, y ahí mismo por esos ejemplos, simplemente digamos, quiero un LCD, lo cableo, y ya he sido el ejemplo. la parte roja es como está distribuido los pines en la plaqueta entonces el código le dice con la librería es mucho más fácil usa menos pines entonces conecte el 7, el 5, el 8, el 9 pero a la hora de implementarlo aquí tenemos que contarles con la configuración del fabricante para que funcione esto acá se pone 5 odios acá también, acá tierras pues uno hace la analogía de que pines va a usar entonces cuando se termina ¿qué es la referencia del LSD? por donde viene por las señales acá tenemos el LSD y entonces el código uno nos dice conecte el E es una cantidad para que siga camino entonces el E para apuntar el BD5 entonces en realidad el BD5 en el arduino es el pin 13 entonces esa es la la analogía que toca hacer ahí ¿este? ¿este es un programa se llama Igor? él tiene una licencia no comercial más no es como tal totalmente se puede leer ahí vimos para usted no aceptó el cableado usted puso el chip ya ¿ese es el? ese es el ATmega ATmega entonces uno como hace aquí uno daña y acabe a buscar ATmega ¿este es el de ATmega? ¿este es el de ATmega? ¿este es el de ATmega? y ya sale más económico si no le dicen te vendo el chip del arduino pero en realidad usted extrae el chip del arduino y no una una proteína ya sin necesidad del arduino como tal acá ya acá se polariza entonces uno en el centro le puede uno pide el ATmega de ATmega ellos no saben ni que es del arduino lo que uno hace es cargar el builder y usar el ID de arduino una placa esa si necesita pero ya con eso uno reduce costos como aquí estamos reduciendo costos ¿qué más uno es que precioso si no un arduino? está en como 60 mil y ya con y ¿cuál es el de ATmega? dale el de 8 mil 8 mil y además con esto pues la vamos ofreciendo los esquemáticos la idea es aprender a hacer esto o mandarlo a hacer se compran los materiales y se le mete más un sistema más completico de usuarios a esto que por el momento pues solo tiene eso ¿listo? pues vamos a aprender esto que por el momento Gracias. Entonces, acá es donde les digo los ejemplos, todo esto ya está hecho. Digamos, usted debe preguntar al DLC, entonces el link DLC lo hace, entonces le dice, puedo usar la librería y solo tiene que conectar nuestros fines. Ya teniendo el arduino, usted sigue estos fines, si quiere pasarlo aquí, tiene que tener en cuenta la distribución de los otros fines. Si ya tiene que hacer el diseño, nosotros es que llegamos a esto. Se le debería poner el micro y debería replicarse el proyecto. Vamos a programarlo por última vez y sería yo. Entonces, el básico, el que uno aprende es este. Que prende y apaga, pero vamos a dejarlo más tiempo. Unos, dos, ocho, 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 ocho. Vamos a ponerlo más. Una, dos, ocho, ocho, ocho y diez. Lo que faltaría sería integrar la parte web o html a estas cosas. ¿Tienes otra pregunta?